Un poder judicial nuevo, un poder judicial revolucionario, no por su apariencia externa sino por los cambios radicales que vamos a demostrar en el momento que deseamos la luz de la justicia en Venezuela. Pero vamos jueces y juezas a avanzar en este camino hacia la victoria a paso de la excedencia.